Este chico ya venía con un problema, parece, y le tenía bronca a mi hijo por... Dice que es una deuda y aparte ahora me estoy enterando que él le tenía celo por la supuesta mujer que tiene él ahora, que está embarazada y bueno, por eso él también le tenía mucha bronca con ir a la casa de los abuelos, fue a la casa de mis padres a buscarlo para matarlo. Y se ponen a pelear y bueno, por allá él lo abrazó y lo rinconó y le clavó una puñalada en el corazón, me lo destrozó con el cuchillo. ¿Hubo testigos presenciales de este hecho? Sí, 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 había uno que es sobrino mío y mi hermano y un amigo de Facundo que andaba con él ese día en la camioneta que fueron a la casa de mis abuelos, de mis padres, no los abuelos de él. ¿Esto fue fundamental para poder dar con el asesino? Sí, es que era conocido amigo ahí de mi hermano, el pibe, este Máximo Bordenave, y bueno, pero ella fue con esa idea porque el pibe ya andaba con el cuchillo en la cintura. ¿Al momento Bordenave ha sido trasladado a nuestra ciudad? ¿Está detenido? Sí, hoy está detenido, estuvo escapado, estuvo escondido en una casa de una persona ahí de Luro, dos días, hasta que la policía lo ubicó y bueno. ¿Algo que conmueve es ver cómo todo un pueblo se levanta para pedir justicia? Por favor. Sí. Mi hijo era amigo, todo amigo, amigo por todos lados. No, no, no. ¿Quién era Facundo? Un hijo perfecto, un ser maravilloso, un ser maravilloso. Y este pibe no le dio, aunque sea para que pelee por su vida, ¿entendés? Porque hoy, hija, fue el derecho al corazón. Ya fue con esa bronca, con esa idea, por celo, por deuda, ¿entendés? Me lo mató como un perro. Y yo quiero que la justicia lo condene a la pena máxima. No quiero que salga de ahí adentro, que se pudra adentro de la cárcel. Quiero eso. No voy a parar hasta que logremos eso, ¿entendés? Y el pueblo, gracias a Dios, el pueblo me apoya y me apoya a Facundo y queremos que esto se haga justicia, nada más.